¡Hey! ¿Qué pasó, banda? Bienvenidos a otro capítulo del día de hoy. Vamos a estar haciendo un build battle con cuatro competidores que están aquí directamente en la plataforma morada. La primera persona que nos está acompañando es Saloth, que es como Foxhort, Foxhort Cash, es el que está aquí a la derecha. Tenemos al externo, que se acaba de quitar lo que es el escudito. Está el joven Six, que está lanzando sus tridentes, y el joven Dionys... Hola. Hola. Vamos a estar haciendo un build battle, les voy a dar 15 minutos a cada uno, y el mejor build battle se va a llevar el premio de aquí de lo que es la plataforma morada. Incluso va a servir para los demás premios que van a estar saliendo en lo que es esta... en esta red social. Así que, ¡volvemos, banda! Ok, banda, estamos de regreso, y pues vamos a empezar con lo que es el build battle. Ya todos tienen permisos, todos pueden construir y todo, y pues pongan atención los participantes, lo que tienen que hacer es sencillo. Tienen que hacer un... Bob Esponja. Empieza lo que es el cronómetro, y la primera persona que haga un Bob Esponja bien, o la mejor, es el ganador de este build battle. Suerte, panas, y empezamos. Llevamos, llevamos dos minutos, y ya cada uno ya empezó con lo que son los zapatitos, le están poniendo sus zapatitos ahí a lo que es el Bob Esponja. Vamos a ver cómo va quedando. Mira, a ver, a este está un poquito flaco, ese. Acá incluso les pusieron unas calcetas. Va bien, va bien. Brother. Vamos a ver quién es el ganador. Dos minutos, les quedan trece minutos. Trece minutos. Banda, ya tenemos cinco minutos, ya tenemos un gran avance con lo que es este... Los Bob Esponjas de cada uno, cada uno tiene su propia personalidad, aunque no lo parezca, realmente cada uno sí se ve muy diferente. Hay unos que sí están haciendo como que el monumento Bob Esponja, y hay otros que sí está un poquito más sencillo. Vamos a ver cómo le queda a cada uno, si es que tienen la imaginación para hacer lo que es el Bob Esponja. Volvemos, ahorita que lleven ocho minutos, para ver cómo va el avance de cada uno. Tenemos ocho minutos ya cumplidos para hacer lo que es el Bob Esponja. Aquí, por ejemplo, tenemos a lo que es el Saloc avanzando, todavía no termina siendo lo que es la parte de la cabeza. Hay otros que ya han terminado la parte de la cabeza y le están dando las decoraciones. Y hay algunos que de plano sí se están tardando un poquillo y ya incluso le están poniendo detalles. Si quieren votar por alguno de sus favoritos, sencillamente pongan aquí en los comentarios por quién es el que votan. Al final les voy a decir de quién es la construcción de cada uno para que pongan voto por tal, voto por tal o voto por tal. Volvemos banda, ya están en la recta final, llevan doce minutos, les quedan tres minutos y ya están terminando la gran mayoría a los Bob Esponjas. Algunos ya les están poniendo las decoraciones bien bonitas. Hay otro que aún no termina, pero vamos a ver cómo termina el producto final de cada uno para ver si se queda bastante bien o no queda bastante bien. Volvemos banda, empezamos a contar nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Detenemos lo que es el tiempo, todas las personas por favor dejen de construir, ya no puedes terminarlo externo por favor. Así deja tu construcción, también lo que es el Zaloc, vénganse todos a la parte de adelante. Ya tenemos lo que son los Bob Esponja de cada persona, vamos a ir de poco a poco. ¿Dónde está la mayoría? Deja los tepeos, deja los tepeos mejor. ¡Perfecto! No pueden avanzar. Vamos a ir poco a poco, vamos a ver primero el Bob Esponja del Zaloc. Zaloc le quiso poner un poco de detalle, no lo hizo grande, lo cual se ve bastante bien. De hecho se ve hasta feliz el Bob Esponja que tenemos aquí. Quiso hacer la cangreburger, pero le faltó solamente la zona de la estufa. Para allá, para que se vea bastante bien, le puso el detalle de la estufa. Si quieren votar por externo, a él es el externo. ¿Dónde está el externo? Ah, él es el externo. Oye, pero la corbata... Pónganle voto por externo, a él le faltó la corbata, sí es cierto. ¿No? Vamos del otro lado. Aquí tenemos... ¡Bro, le falta un brazo! Tenemos el... ¡Tobre! Tenemos el Bob Esponja del Zaloc. Si quieren votar por el Bob Esponja del Zaloc. Mira, superó la nariz, chaval. ¡Bro! ¿Y ahora tiene más fina? ¡Re chido ese Bob Esponja! Si quieren votar por Zaloc, él es el Zaloc. Para que voten por él. Vamos al que tenemos en la parte de aquí atrás. En la parte de aquí atrás es el Bob Esponja del Zix. Se ve un poquito más Bob Esponja. La verdad se ve un poco... Se ve gordo, la verdad se ve gordo. Pero es el Bob Esponja del... De lo que es el Zix. Se ve bien, o sea, los brazos los tiene bien y todo. Me faltó un bloqueo en el ojo. Tiene personalidad. Lo acabo de poner, lo acabo de poner, yo lo vi. Rópelo, rópelo. Sí lo vi, sí lo vi. No, cierto. Ok. Este es el Bob Esponja del Zix. Si alguien quiere votar por Zix, vote solamente, vote por Zix. Y el último Bob Esponja es el Bob Esponja del Dionis. Que hasta tiene bigote. Mira. Es el Bobby Esponja mexicano. Con bigote, brother. Acá está Bob Esponja preparándose para ir al trabajo. Y acá a la izquierda está su mascota Gary, carnal. De hecho, el Gary está chido. Tenemos al Gary ahí en lo que es la parte de la izquierda. Si quieren votar por Dionis, en los comentarios, por favor, pongan voto por Dionis. Estos son los Bob Esponja de todas las personas que estuvieron participando. Si quieres participar, solamente date una vuelta por lo que es la plataforma morada. Dejen tu comentario de por quién votas. Y pues si te ha gustado, pues dejar una vuelta arriba. Muchísimas gracias por ver el video. ¿Y quieren decir algo a los que estuvieran jugando con nosotros? Gracias por visitarnos. Apoyen al canal. Cuídense, banda. Bye, bye.